Con el término de la 62ª legislatura, llega a la Cámara de Diputados una época de más bonanza para los legisladores federales que se llevarán una bolsa de recursos millonaria como parte de sus prestaciones económicas. Aunque se ha informado que los diputados no tendrán ningún bono extra por el fin de la legislatura, basta con las prestaciones de ley para que los parlamentarios se lleven una cantidad de dinero que pocos mexicanos ven en su vida. Al dinero que reciben como parte de su dieta y otros apoyos a los que tienen acceso, se suma el monto que la Cámara de Diputados otorga a los grupos parlamentarios para ejercicio de los legisladores de cada fracción parlamentaria. Además de su dieta mensual y otros apoyos que reciben, los congresistas tienen la prestación de su fondo de ahorro, en el que ahorrarán el 12% de sus ingresos mensuales durante los tres años que dura la legislatura. Esto es, cada uno de los 500 diputados ahorra un promedio de $12,545 pesos al mes, mismos que son duplicados por la Cámara de Diputados. Esto es, $451,620 pesos en 36 meses. En total, por ese rubro, los legisladores obtendrán alrededor de $903,000 pesos libres de impuestos, por la cantidad que dobla la Cámara Baja, más los rendimientos obtenidos en los tres años. Dar esta prestación a los 500 parlamentarios costará la Cámara Baja, $225,750,000 pesos a erogar en el mes de agosto. Otro ahorro que obtendrán los legisladores será el estipulado en su Seguro de Separación Individualizado, en el que la Cámara de Diputados aporta un porcentaje de entre 2 y el 10% sobre las percepciones de los congresistas. Además del fondo de ahorro, los diputados se llevarán la parte proporcional que corresponde a su aguinaldo. Esta prestación corresponde a 40 días de ingresos, alrededor de $139,000 pesos. Sin embargo, como solo trabajarán 8 de los 12 meses al año, recibirán $92,900 pesos. Hasta hace algunos años, los diputados recibían un bono por el fin de la legislatura que se daba a los parlamentarios al dejar su curul. Ahora, el Comité de Administración de la Cámara Baja anunció que no se entregará bono alguno de este tipo, pero cada una de las fracciones parlamentarias podría repartir recursos remanentes entre sus diputados, sin tener que entregar cuentas respecto a ese dinero. Gracias por ver el video.